Diferentes entidades hicieron parte de las actividades a cumplirse en el barrio primero de mayo. Desde el área jurídica se conoció el apoyo y el aporte que se busca prestar a cada una de las familias de Barranca Bermeja por medio de la gestora en tu barrio. El consultorio jurídico está abierto para toda la comunidad de Barranca Bermeja en los estratos 1 y 2. Atendemos en la sede Galán, en el consultorio jurídico, para personas de escasos recursos, de enfoques diferenciales. En este momento pues estamos patrocinando la atención gratuita como lo estamos haciendo en todo lo que es asesoría, derechos de peticiones, tutelas, en parte de familia, en cuestiones de víctimas, en la parte penal, en laboral. Los felinos y caninos también tuvieron oportunidad en estas actividades. El profesional de esta área dejó dicho la importancia de que sus mascotas cuenten con estas vacunas, siendo de gran ayuda y bienestar para una buena convivencia. Llevamos más o menos unos 90 animales vacunados entre perros y gatos contra la rabia y estamos haciendo registro de animales peligrosos. Cuando nos traen animales de raza potencialmente peligrosa los estamos registrando también para hacer sus respectivos censos. Los animales caninos y felinos, perros y gatos, después de los tres meses hay que vacunarlos la primera vez contra la rabia. Y luego cada año hacerles un refuerzo para evitar que se llegue a presentar esa enfermedad. La rabia es una enfermedad totalmente mortal que después de que el virus llegue al cerebro no hay cura para esa enfermedad. Las familias del barrio Primero de Mayo, como una 5 de Barranca Bermeja, tuvieron el espacio en cada uno de los stands de ser atendidos con profesionales de la salud, de derecho, entre otras entidades más prestadoras de servicio.